¡Ok! Caminan sus pasos a taquilla a comprar su boleto, recuerda que los presos están en su bicicleta Caminan sus pasos a taquilla a comprar su boleto, en cualquier taquilla, en cualquier taquilla, vendiendo un boleto para que se divierta en cualquier juego ¡Que el diablo! ¡Que el diablo! ¡Que el diablo! Para todos los niños, el gusanito, el carrusel de Navajito, los unicornios, el principe, con telecompatia, las pacifas El suelo bien ¡Qué salve! ¡Diablo! 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 ¡Di ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estuvo el estilo? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡La que más valió, ve! ¡Dale! ¡Suela! ¡Hagamos fila otra vez! ¡Qué original! ¡Me gustó! ¡El poquito trasero te reconozco! ¡Se llamaba! ¡Chiclín! ¿Qué te pasó? ¡No jodas! ¡Si de mi pata te agarraste! ¡Para que esas patas me gustó! ¡Esa pata andaba por ahí a volar! ¡Ahora entiendo! ¡Y afuera no sé cómo te ves alas! ¡Pero de adentro! ¡Yo recogí esos pies! ¡Y que hay aritos de anillos que llamo! ¡Pero vamos a rebiar mejor! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Ale! 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 A mí me gustaron porque me agarraron de las patas. No, ¿vías que lo bailaste? Javi, el gordo me iba a caer a mí encima. Yo no tenía colación mucho. El chugar me caía encima, madre, las piernas, piernas. ¡Qué dolor! ¡Ale! 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 ¡Mira! ¡Se logró! ¡Yo dije subirse al Tagadá! ¡Ale! ¡No! ¡El reto era subirse! ¡Mira! ¡El reto era subirse! ¡Paraarse ya es amaricia la derrota! ¡Para! ¡Porque el reto dijeron! ¡Se retamos a subirse al Tagadá! ¿Nos subimos sí o no? ¡Sí, se tuvieron! ¡Entonces cumplimos con el reto! ¡Ya está pagado me hubieran subido! ¡Ale! vamos a repetir otra? vamos a hacerlo otra vez repetir nosotros unas 10 veces, 20 veces más lo siento ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? vamos a marcha, por favor ¿cómo echamos? ¿qué es la onda? ¿a la chartera de la flaca? ahí anda ¿entonces te gustó o no te gustó tu primera vez? ¿te gustó o no te gustó? sí, sí, estuvo bien bastante yo pensé que iba a tener miedo porque era grande pero no la dejó los parados, anduvimos todo el tiempo sí, ya lo mataron ¿frankly? ¿te gustó o no? sí ¿te acuerdas que? ¿qué qué? ¿a la marina de sapos? sí ¿andó para la rueda? sí bueno, entonces esta ronda que vamos es gracias a la marina de sapos gracias marina de sapos gracias marina de sapos gracias marina gracias marina les tengo otra noticia ahorita entré a revisar mi correo y también Melvin López había mandado 200 dólares porque también nos divirtiéramos en la rueda gracias gracias Melvin López gracias Melvin gracias madrina gracias ahorita ganaron el hilo recogiendo monedas padre el hilo recogiendo zapatos es tan fácil que van a recoger monedas me dije mejor hasta un garito trajepa me dije mejor ahora del mismo piso de alera adiós vamos camarón vamos plaga vamos es lo mismo bendiciones bendiciones se para hogares bajen porque te es el activo se para hogares al diablo no hay por qué no hay por qué destruye hogares ay viejo él tiene que saber ¿como eso es? no hay por qué no hay por qué ay hasta atrás mi hija yo no aguanto a los peces a los peces a los peces yo no lo andaba a los peces a los peces a los peces a los peces a las peces ya se me dejó no hay por qué a las peces te llega me dejó ella no es normal ¿cómo? 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 todo me vi ahí es mi cama mi cara ¿Por qué? ¿Y te subiste? ¿Qué dolía? ¿Sabes cuando iban votando la vuelta? ¿Y yo como así? Pero yo no la vi porque estaba en la vuelta. ¿Y mi cara así? Y la Ale, yo la vi que daba vuelta. ¡Qué show! Yo me tiré porque está aburrido. ¿Se siente menos en medio o en los lados? En los lados. En los lados. En medio o en los lados. Porque ahí donde cae. ¿Debota? Yo iba arriba de San Oría. Camarada, cuando se venía para acá uno. Yo ya sentía que me salían. Así es que me hizo por un momento. Neldi, ¿es Maluchita? Ah, sí, anda. Ahí anda. ¿Era la Sophie? Por allí anda en la crisis. Ahí anda. Ahí anda el peluche. Ahí anda apoyé. Ahí no lo escuché. ¿Y yo así? ¿Qué te la tomo? No, no, se va a subir. No, le dame tanto a Henry porque Henry no se había subido. ¡Pum, Tum, Tum, Tum! ¡Pum, Tum! ¡Vámonos! ¡Creo! ¡Vámonos! ¡Pues ya no sigo! ¡Ven a piernas, Sophie! ¿Para dónde vamos? Los carritos funcionan con ficha plástica y con una ficha plástica pueden ser heredados en el mismo carrito. Los opoletos funcionan con ficha plástica. ¡Vámonos! 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 ¿Para dónde van? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!